Ahora lo escuchamos a Lázaro Báez, pero vamos a repasar una investigación publicada en las últimas horas por periodistas de Clarín y de La Nación. Es esta. ¿Cómo llevaba a Buenos Aires en avión? ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos. El avión era el Lima Víctor, Zulú, Sierra Zulú. El financista Federico Eláscar tenía muy buena información de la ruta del dinero K. Sus dichos sobre los movimientos del avión de Lázaro Báez quedaron ratificados por la base de datos de la Autoridad Nacional de la Aviación Civil, ANAC. Allí consta que el Learjet, matrícula LB corta ZSZ, voló a Punta del Este la noche del 23 de enero de 2011, después de haber viajado días anteriores a Río Gallegos y Neuquén. Seis días después, repitió el viaje, pero para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco. El 21 de marzo, volvió de Punta del Este y voló a Paraná. El 8 de abril hizo Punta del Este San Fernando sin pasajeros. Si se tiene que traer 10 millones y los 10 millones no entrenando bolsos, bueno, se utilizan 3. Las explosivas denuncias de Eláscar indicaban que en esos vuelos se llevaban bolsas cargadas de billetes de 500 euros que provenían de Río Gallegos y que previa escala en San Fernando terminaban en financieras uruguayas que a través de empresas fantasmas registradas en Panamá o Belice lo depositaban en bancos suizos. La plata antes de llegar ya tenía instrucción de salida. El avión que Baesle compró hace 13 años a los hermanos Juliá, hoy presos en España por narcotráfico, figura en la ANAC con otros vuelos sospechosos, como el 28 de febrero, Punta del Este, Río Gallegos. Dos. Siempre sin pasajeros repitió el 5 de abril y el 11 de mayo Montevideo-San Fernando. Dos condiciones se repiten en los tres vuelos a Uruguay en 2011 y otros tres en 2012. Eran nocturnos y en general sin pasajeros. ¿Qué dijo Lázaro Bae sobre estas sospechas, las sospechas de esta investigación? Repasemos. Uno de los puntos. Sobre los viajes al Uruguay del avión matrícula LVZSZ de la empresa Top Air, de la cual soy accionista, el mismo no es solamente de uso particular, sino que está afectado a dicha empresa, Top Air, de la cual soy accionista y dedicada al alquiler de taxis aéreos. Además amplió, por lo que durante el verano, en plena temporada turística, ha sido contratado por distintas personas o empresas para...